Cuenta, comunica que todas las opiniones vertidas en el siguiente espacio radial son de total responsabilidad de los integrantes del mismo. Oficia Gloria Quemera, Turbo Vice, Sociedad Anónima, Venta, Alquiler y Reparación de Grupos Electrógenos y Venti y Reparación de Turbos. No, no, ya hablé con Osvaldo Cruz, 1-910, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí, ¿se escucha? 4301-6600, www.turbodiesel.com.ar ¿Qué tal amigos? No tuve tiempo de sacarme ni el barbijo, bienvenidos. Un lunes más, un lunes que pasaron dos partiditos, mañana hay otro, un lunes para debatir, para ver la visión de Daniel de la Cuesta. Bienvenidos, una vez más, reitero, a esto que es... Gloria Quemera, el programa de la gente y para la gente huracanense. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. No vamos a dejar mucho la música porque después tenemos problemas. A ver, acá está. Ahora sí, ahora voy a arreglar la camarita, no importa si no salgo. Ya los canso mucho saliendo tanto en cámara. Gente linda, para empezar, y antes de presentar a, por supuesto, a nuestra compañera y al director general del programa. Les contamos que estamos saliendo por el Facelive también de Estación 1550, por la página de Globo de Primera. Podés bajar las aplicaciones App Store, Caster FM, Tunein, Winamp Radio, etcétera. www.m1550.com.ar para todo el país. Ahora Seba me va a decir la línea disponible y lo voy a saludar. ¿Qué tal, Sevita? ¿Cómo estás? ¿Todo ok? Grande ahí Seba en la operación técnica. La línea disponible 4-911-9067. Si te querés comunicar, debatir, discutir, pelearte, gritar, dañarte, etcétera, etcétera, etcétera. Y no lo iba a decir con Daniel de la Cuesta. Aquí estamos. Doctora, buenas noches. ¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas noches, socias, socios, simpatizantes y oyentes. Para mí siempre es un gusto estar con ustedes. Todos los lunes a las 20 y 30 horas en Gloria Quemera, el programa de la gente y para la gente huracanense. Tiene todo preparadito, ¿no? Convocados, todo, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Está Galván convocado? ¿Qué habrá hecho? ¿Reposo este fin de semana? Convocado. Es lo primero que miré. Está convocado. Bueno, bueno, después vamos a ver. Digo, acá está todo. Y antes de presentar a Daniel, les decimos, a última hora del programa, vamos a este listado, es el banderín que quedó pendiente de ayer, si se ve, acá lo enfoco, vamos a hacer sorteo con la bola loca. Y también ahora podés empezar ya a mandar, tanto en la página de Estación 1550 y en la de Globo de Primera, dos números, dos, no uno, dos números para sortear. Primer premio, dos entradas para mañana, entre huracán Colón, gentileza de Peña Tony Mohamed de Miami, Pichileiva y segundo premio, el banderín también de la Peña Tony Mohamed de Miami y Pichileiva. está contento, está feliz, Daniel dijo que salieron muy bien los sorteos que hicimos el jueves en representación de Gloria Quemera, el que ganó la pizza, felicitó a Pichy, nos mandó el mensaje. Pichy, te felicitaron, comieron la pizza, la cerveza y en la pizzería les regaló dos cafecitos con porción de rosca de pascua, ¿qué más quieren? Y esto será para el próximo lunes, el de la pizza, porque jugamos de visitante. Exactamente. Ah, no, sabe que lo tenemos que hacer el jueves, porque juega el lunes. Juega el lunes, bueno. Bueno, queda bien, se sortea, es lo mismo, es lo mismo. Nos vemos, nos vemos. Bueno, ahora sí, le damos las buenas noches al señor Daniel de la Cuesta, que se presente mientras yo voy a tomar la viroma y la doctora también, para ir anotando los números, mañana quieren ir muchos al duco de la cuesta a alentar. Buenas noches a todos, esto es Gloria Quemera, el programa de la gente y para la gente huracanese, y ya bien lo dijo Eduardo Carbone, que nos ven en el mundo y nos escuchan en el mundo, ¿no, Eduardo? Sí, ya lo dije, WW, vamos a ganar tiempo, Dani. Bueno. ¿Sabe lo que quiero? Quiero. ¿Lo de Barraca lo tocaron? ¿Lo tocamos? Sí, en vivo y en directo. Sí, lo tocamos. Lo tocamos. El otro día, al finalizar el partido, si bien hubo un poco de problemitas, porque se trabajó muy mal, noche muy fría, yo no estaba en Buenos Aires, estaba en el interior del país, y bueno, en fin. Pero estuvimos compartiendo de 21 a 22, exactamente, puede ser, o no, estoy equivocado. No, no está equivocado, pero yo lo que quiero saber es, perdió bien Huracán, se mereció por lo menos traer un empate Huracán, o Kudelka sigue equivocado con ciertas cosas, habla al país, doctora, le damos tres minutos para que después la gente se enganche y le pregunte el señor Daniel de la Cuesta. Claro. Bueno, otra derrota más, ¿y cuántas van? Pregunto, ustedes que saben y tienen todo anotado, Eduardo Carbone, Alejandra Rodríguez, la doctora. No, 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 ya no me acuerdo, se usa por la cuenta, seguidas dos. Bueno, sí, seguidas, yo quiero saber, en diez fechas, ¿cuántas derrotas tuvimos? Ya les digo, cinco. Cinco derrotas en diez, en diez fechas, décima fecha se cumplió el día, el viernes, el viernes se cumplió, décima fecha, lo pregunté el otro día, ¿el técnico no encuentra el equipo? ¿Cómo? ¿Los jugadores no le entienden al técnico? ¿No entienden el mensaje? ¿O hay algún resquemor dentro del equipo, dentro del plantel? Puede ser, ¿no?, que haya algunas peleitas, como normalmente hay en todas las buenas familias. Puede ser, porque realmente no puedo entender cómo, ya, faltando cuatro fechas, y Huracán no demostró todavía lo que pretendía, a lo que pretendía, perdón, llegar, que era a clasificarse para las copas, ¿no? ¿Cómo? Pregunto, digo, si bien el técnico con sus caprichos, con sus idas y vueltas en el cambio de jugadores, donde el otro día hizo debutar a un chico que realmente, quiero, por favor, que no digamos estrella, que no digamos joya, que no digamos nada, porque, ¿sabe qué pasa? Que en Huracán, en Huracán, parece que cuando uno habla de algún jugador que tiene, pero, un porvenir bárbaro, lo quemamos. Yo les pido disculpas a todos, pero creo que es así, creo que es así. Bueno, en fin, el técnico con sus caprichos, con sus errores, yo lo entiendo, pero también quiero saber, quiero saber, quiénes están dentro de la cancha, son los jugadores. En fin, el otro día, a los 39 minutos, Huracán pudo haber empatado el partido, ¿no, Alejandra? Sí. Pudo haber empatado el partido, ¿dónde? Sí. Dentro del área de Tigre, ocurrieron varias cosas. Creo que Huracán habrá pateado, no me acuerdo bien, no tomé nota, porque me hice mucha mala sangre, cinco o seis veces dentro del área chica, y sin embargo, la pelotada no entró. Que eso es falta de puntería, tengo entendido, que se quedan media hora, 45 minutos, juntos pateando, después de los entrenamientos, de paso se prueban los arqueros, sin embargo, después eso no se ve plasmado en la cancha. Pregunto, ¿cuál es el problema? ¿Qué tenemos que hacer en estas cuatro fechas que quedan? Que, ojo, ganar. Pero, ojo, que tenemos partidos, como siempre dije, las 14 fechas que tiene Huracán, los 14 partidos son súper difíciles, y los cuatro últimos también son muy difíciles, donde nos vamos a enfrentar contra un Colón, donde sabemos que, de la mano de Falcione, que es un tipo que, creo que, tiene sus pergaminos. No tiene partido esta semana, ¿no? Colón en la Copa no, porque juega el martes. No, 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 no. Pero, bueno, jugó el sábado, tiene un día menos de descanso. La semana no hay Copa. Pero tiene un día menos de descanso que Huracán. Sí, sí. Ah, pero, sabemos lo fuerte que es ese equipo, ya te digo, la mano de Falcione. Después tenemos que viajar a la sorpresa, a jugar con la sorpresa de la zona, ¿eh? A los CIVI de Palermo. Y me deja decirle algo, gente, doctora, se enteró. Ningún medio de Huracán va a estar presente en Mar del Plata. ¿Eh? Medios nacionales pueden ser. Nosotros, los partidarios... ¿De verdad? No, pi... Sí, los partidarios no vamos. Ninguno. No se acredita a ningún medio partidario del Club Atlético Huracán. Llegó la notificación. Por supuesto, la mandó nuestra compañera de prensa, informando que la zona donde tenemos que estar nosotros está clausurada. Bueno, seguramente alguno tendrá suerte, como te dice... Coronista, digo, puede ser. Y eso, van a tener suerte de ir. Y bueno, déjame contestarle a Dani. Dani Pérez, no lloro yo, no estoy llorando, ¿eh? No estoy llorando. Perdimos con Barracas, perdimos con Tigres, nos ganaron bien. Yo no lloro. Los que tendrían que estar llorando son los jugadores y el técnico, no yo. Yo no. Yo no. Si bien lamento mucho, porque la tristeza me invade el corazón, porque mi querido, mi amado Huracán no está en una posición holgada mirando al tan temido de, hasta al temido de, no estamos tan, tan holgados como para decir estamos cómodos igual, pero también lamento mucho por esta comisión directiva que está trabajando a brazos partidos y que un sinvergüenza, un terrible, terrible atorrante y me hago cargo de lo que digo. Carta documento. Carta documento que venga, porque para mí, para mí, socio de Huracán, hincha de Huracán, desde el Moisés, creo que este hombre no vino a ayudar a Huracán, vino a hacer una maldad a Huracán, porque no puede ser que en el, en el, en el, a mí dígame, ¿eh? No, no, está bien, porque yo estoy acá. ¿Saben qué pasa? En un momento malo de Huracán, económicamente malo, deportivamente malo, no estamos pasando buenos momentos de toda índole, sin embargo, este, este caballero, si se le puede llamar caballero, señor, para mí no, este feudal, hoy, hoy quiere que Huracán desaparezca, eso para mí, eso es mi opinión personal, para mí, porque, porque usted doctora va después a explicar todos, todos los juicios que, tanto una agencia de automotores como una empresa demanda al Huracán y embarga al Huracán, ¿o no? Sí. Bueno, lo vamos a decir después. Eh, rápidamente. Entonces, eh, lamento mucho por esta comisión directiva que está sufriendo por los resultados que se están, que se están dando dentro del fútbol nuestro y, encima, luchar con todos esos avatares que llegan, llegan cataratas de juicio, todo por una muy mala administración de alguien que yo voté, que yo confié. Sin embargo, es una defraudación muy grande. Es como, si me hubiesen defraudado mis hijos. Este tema no hablamos más. No, 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 lo mismo que le pasaron a los guachiturros, ¿no? Que lo, vio a los guachiturros también, pobrecito. Le aflaron toda la guita a los guachiturros que estaban ganando plata, doctora. Eh, vamos rápidamente. Arribadero, buenas noches. Saludos a todos. Eh, hay que ir preparando el próximo torneo. Eh, y defenderse para la primera división. Dice, Arribadero, pensó la, o el equipo, se juega con el 38. 38, para la entrada, olea, buenas noches, siempre prendido. Leiva, desde Miami, gracias. Eh, Jorgito Pichi, ya nombramos, vamos a ir mencionando. No se olviden, dos numeritos, dos entradas y el banderín de la Peña, Tony Mohamed. Bueno, vamos a seguir con él. Y esa de Leiva. Dani Pérez, ya lo dije. Eh, buenas noches, pregunto ahora, ¿se acordó que Udica saca los días? No, cinco amarillas, Díaz. Doctora Ritter, ¿eh? Sí, por eso no va a ser de la partida mañana y está convocado Sebastián Mesa. Bien, y suplente va a estar, eh, ahora lo vamos a dar. Rafael Ferrario. Eh, Rivadero, 70, 62, pesó la 40, Valerio, que está siempre, gracias. Eh, bueno, eh, hola, Lucho Quimero. Lucho Quimero ganó un banderín de Gloria Quimera que sorteamos el jueves. Y lo tenemos guardado. Cuando quiera Lucho, ve que nosotros cumplimos, ¿eh? Se lo ganamos el sorteo del jueves, vio en nombre de Gloria Quimera, lo tiene guardadito. Eh, Olea, esto va a cambiar cuando se traiga un DT con hambre de Gloria. Ahí, chiquito. ¿Está bien lo que dice Olea? Acérquese al micrófono. No solamente un técnico. A mí me parece que hay que traer, eh, jugadores que quieran transpirar la camiseta y que valoren, que valoren, que tienen en su pecho, del lado del corazón, el Lobo. El Lobo. El Lobo no es un equipito. Es el sexto grande. Así que, por lo tanto, técnico que venga o jugadores que vengan, saben que tienen que lucir esa camiseta con mucho orgullo. Con mucho orgullo y respetarla y dejar todo en la cancha. ¿Por qué? Porque no solamente es el bien para nuestra institución, también va a ser el bien para ellos. Eso no lo entienden. Por eso mismo creo que no solamente un técnico, que si bien creo que este técnico fue del gusto de un 58% a 60% de los simpatizantes y de los socios de la carne. Creo, digo, no sé. Bien, respira. Doctora, para el ritmo, convocados. Sí, ya te los digo. Acá, acá. Mesa, Ferrario, lo quise ampliar, lo quise abrir y me estoy tratando en abrir. Vamos. Mesa, Ferrario, Tobio, Navarro, Meroja, Walter Pérez, Soto, Galván Adorno, Iván Yefator y Mercado, Cristaldo Lujano, Acevedo, Vera, Toranzo, Candia, Cócaro Cabral Gauto, Cordero, Currinca y Bajamich. Bien, Dani Pérez dice que es capaz que mañana gana Colón con dos goles de Guanchope y el vedero le contesta que lo vamos a put. ¿Usted cree que a Guanchope lo van a recibir bien? ¿Y hablamos y seguimos? Mirá, yo creo que... ¿Y no viene huracán? No sé. ¿Cómo viene huracán? No sé. Yo creo que... Eso está... O sea, yo voy a respetar al que lo putea y al que no lo putea. Bien. Desde ya se los digo. Porque para mí, ya es historia pasada. No puedo llenar sobre la leche derramada. Mañana viene otro ex huracán, ¿eh? Gol. Ah, Paulito Gol también viene, 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 viene. Con los convocados acá también. Vamos por acá. Herrero, ¿cómo estás? Memoria, ¿cómo estás? Son toda gente que nos sigue todos los lunes. Me voy a correr el micrófono. Disculpame, Celita. Bueno, vamos a hablar... Memoria. Deme un segundo porque... A ver, había una preguntita acá. Gracias, Lema. Bueno, acá hay muchos números que están poniendo. Nico Esteves. Bueno, cuando... Gabriel. Gana, pierda o empate, se tiene que ir el técnico ya. Le dejé a usted la vez. Gana, gane, pierda o empate para Gabriel Castanino. Mañana sería el día que Cudelca tendría que decir chau. Doctora Chiquito, ¿estás de acuerdo? Yo no. Mirá, la verdad que más prolijo sería que termine con estas cuatro fechas que faltan. Me parece que sería más prolijo. Le dejamos la... Sería más prolijo. Ahora, si mañana es un partido que depende de mañana, que se quede o que gane el técnico, y también puede ser. No lo sabemos, no lo tenemos confirmado, pero es posible también. Bueno, vamos a escuchar de la cuesta, ¿qué piensa? Gane, pierda o... ¿Qué hacemos de la cuesta? ¿El técnico solamente se tiene que ir? Pregunto, digo. El técnico solamente, pregunto, digo, rápido. No, Daniel, no. Lo que pasa es que hay jugadores que se trajeron, que algunos no los vimos, otros fue lo mismo que no los hubiéramos visto, y hay algunos que todavía no los pusieron. Entonces hay jugadores que no rindieron, y me parece que esos jugadores rindieron porque el técnico los ha requerido. Bueno, los ha requerido. Y no le respondieron al técnico, y no lo respondieron a la gente, y no respondieron tampoco a la institución. Yo supongo que todos los técnicos van a traer, si bien traen a los mimados, a sus pollos, pero van a querer que esos pollos rindan para que ellos puedan triunfar. ¿No es así? No van a pedir algo por pedir. Entonces creo que, si bien los pidió el técnico, como yo bien dije, se le dieron todos los gustos, como también subrayé lo de Diosito Vero, donde el técnico le pedía la diligencia a la mañana, a la tarde y a la noche, por favor, que era un jugador fundamental para él. Sin embargo, ni al técnico de Huracán le respondió, ni tampoco a nosotros, a los hinchas, a los simpatizantes, a los socios de Huracán. O sea, creo, no sé, si también tienen que agarrar las valijas e irse. Sé que, lamentablemente, está el signo peso en los ojos, eso no lo van a hacer, pero las personas de bien en otro ámbito, creo que presentan la renuncia también, porque no han llegado, como lo hizo, como no lo hizo, como lo quiso hacer un jugador hincha de Huracán, donde por sus venas corre sangre quemera, como era el Dani Vega, en cancha de Chicago, donde vino y se me acercó y me dijo, realmente voy a renunciar, voy a renunciar, quiero que rompan el contrato, porque yo no le estoy respondiendo al club como se merece. Entonces, no debo estar más en el plantel profesional. Eso es hablar de que la persona se da cuenta que no está a la altura de las circunstancias. Y creo que, en este caso, hay muchos jugadores de Huracán que no están a la altura de las circunstancias y que la camiseta de Huracán les queda muy, muy grande, les queda enorme. Bien, Fabián Lema, con este técnico nos pegamos una amargura total. Huracán no mereció perder, dice Adrián Memoria, pero sigue con el déficit de no concretar todo lo que genera, es verdad. Y cuando tiene la ventaja con 10 no sabe resolverlo. Otra de las cosas que pasa, ¿cuántos partidos ya Huracán jugó contra 10 y no supo resolverlo, Daniel? Bueno, yo creo que nunca, nunca, Huracán, de hace mucho tiempo con este técnico y con técnicos anteriores, cuando queda con un hombre de más porque el equipo contrario ha recibido una baja por expulsión, Huracán no lo sabe plasmar, no lo sabe aprovechar. Otro equipo, esa giganta, como muchos equipos, cuando se quedan con 10 también se agrandan y tiran todos para adelante porque la fuerza esa que, esa adrenalina que uno tiene y de no querer perder, sacan todo eso de sí para poder ir al frente con disombre, ¿no? Huracán, Huracán lamentablemente no sabe aprovechar las circunstancias, no sabe aprovechar. Si bien, si bien, sigo insistiendo, el VAR, el VAR no sirve para este país. Ojo, ¿por qué no sirve para este país? Porque lo dominan todos los magros árbitros que tiene el fútbol argentino porque el VAR no fabrica nada, no inventa nada el VAR. El VAR da lo que se está haciendo en el campo de juego. O fabrica algo, ¿inventa algo el VAR? No. Bueno, hay que ver también cómo están ahí en Ezeiza, chicos. El ser humano es escondedor. Tendríamos que tener, tendría que haber cámaras filmando y que después los programas deportivos muestren cómo trabajan. Porque yo no creo que estén tomando agüita. Yo, personalmente, le pongo cámaras y que los programas deportivos estos que hablan mucho, 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 mucho de River y de Boca muestren, así se trabaja en el VAR. ¿Viste? Es que me parece que no tienen que trabajar mucho, simplemente tienen que prestar atención. Pero le erran, parece que los ojos se le cruzan. Bueno, pero yo creo que tienen que estar al frente del... O no fue penal el de Cristaldo. Ahí está, vamos con usted. Que fue penal. Ahí está. Ahora, también, si dejamos opinar al VAR, saquemos el VAR, porque según el VAR, queda criterio de lo que dice el juez. Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué queremos el VAR? Digamos eso, ¿para qué queremos el VAR? Ahí está, Bellini, Bellini dice, el VAR está manejado por lo mismo que siempre nos robaron. ¿Coincide? No, es total. Obvio. Ahí está, la doctora, exactamente. Obvio. Es que... ¿Qué árbitro es rescatable? No para Huracán. Dejemos a Huracán de lado en este momento. Para el fútbol argentino. Hay un árbitro que cualquier equipo diga, este es un árbitro que realmente es correcto, es imparcial. No. No hay un árbitro que no tenga, no errores, horrores que cometan. Bien. No sé, digo, pero creo que el VAR tendría que desaparecer, porque dejemos a criterio del árbitro. Y agrega que es lo mismo que pienso yo, creo que la doctora también lo dije, es darle más trabajo a la gente y otras concilias más. Y aparte... Es un negocio. Y aparte otra cosa... Como dice Bellini. Se pone monótono. Sigue un determinado momento que esto hace que la gente provoque una evolución. O sea, altera a la gente. Esto puede provocar en algún momento alguna desgracia. Alguna desgracia puede provocar. Y no puede ser de que un partido que dure 90 minutos con el VAR, porque tienen que estudiar tanto estos bochos que están frente al televisor, se decidan a ver si fue gol, no fue gol, si fue mano, si fue penal, si no fue penal. O sea, un partido que dura 90 minutos hoy con el VAR está durando arriba de los 100 minutos. Eso creo que... Le sacan esa esencia, ese folclore al fútbol. No sé, me parece irido. Bien. A ver, a ver, a ver. Rápido, no quiero perder el ritmo, el ritmo, el ritmo, el ritmo. Había una pregunta. Ay, 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 ay. Fabi, Eduardo, muchísimas. Hay un montón. Lo del VAR, el taponazo cristal, no fue penal, sí, ya dijo de la cuesta, sí. Pero, ¿se pidió el VAR o no se pidió el VAR? Me quedó la duda. Yo no recuerdo. Yo no recuerdo. No se pidió el VAR, pero ante cualquier duda, no hace falta pedir el VAR. Pero el jugador de Huracán tiene que acercarse y reclamar. Pero lo tenemos a Díaz de Capitán que está en la otra punta, entonces, ponemos, Pudelka, poneme, volvió Meroya, poneme un Meroya de Capitán que se acerque y Daniel, le digo más, y lo dijimos ayer con la doctora, Fattori, en varios pasajes del partido, se le acercaba al árbitro a decirle lo que estaba aconteciendo, lo que estaba aconteciendo, los horrores que cometía o los errores, como quieran. Ahí no se equivoca el técnico con la vuelta de Meroya sabiendo que con el VAR necesitamos un hombre en el campo que esté cerca del árbitro para reclamar. Pero lamentablemente, lamentablemente yo lo dije. Marcos Díaz, un mimado de mucha gente, de mucha gente, iba a ser el patrón, iba a ser el patrón iba a ser el patrón del vestuario de Huracán. Iba a ser el patrón. Y obvio que sabíamos que la cinta de capital la iba a tener él. Porque creo que vino también con esas, puso esas, vino y puso esas condiciones en el contrato o bien se los hizo saber a todo el mundo. Al técnico que viniese. Y obvio que en un partido donde Meroya viene a jugar sin muchos minutos de juego, donde viene de una lesión muy, pero muy complicada, fuera de ritmo, falto de fútbol, fuera de distancia, pero no por el jugador. Porque es algo, algo nato de todo jugador que se lesiona y que está parado durante mucho tiempo. No es lo mismo jugar un partido amistoso que jugar un partido de reserva ni nada por el estilo. Entonces, a mí me parece que si bien Lucas Meroya no pudo cerrar una complicación de Ibáñez es solo por la falta de fútbol. Y también yo lo noté a Lucas con un poco de temor. No vi a Lucas donde iba y ponía esa piernita como se debe poner cuando se ponen los gobelinos sobre la mesa. Creo que eso también lo condicionó a él a no llegar a ciertas pelotas a no trabar como estaba acostumbrado él antes de la lesión y bueno en fin y después sí no, no, no me corrijo Rivadero el capitán lo eligen los jugadores no el DT eso es verdad pero el DT puede si hay una buena relación en conjunto el técnico el técnico el técnico lo deja al jugador pero el técnico el técnico no puede imponer perdóname imponer no y tampoco puede decir no tendría que ser fulanito de tanto no, no, no eso eso toda la vida existió que dentro del plantel profesional ellos mismos entonces y obvio que iba a ser es un tema de debate iba a ser Marcos Díaz bueno pero díganme sí un hombre que dejó que dejó buena huella en Huracán donde vino como figura a Huracán quién dígame en un porcentaje cuántos hinchas simpatizantes sos de Huracán no estuvieron contentos y muy alegres con la llegada de Marcos Díaz a Huracán nuevamente yo a mí no me quitó el sueño para nada pero si el bien era para Huracán bienvenido qué quiere que le diga bienvenido pero lamentablemente lamentablemente sabíamos que esto iba a pasar y si venía Guanchope eran los dueños del vestuario y si venía otro jugador o sea compañero o amigo de Marcos Díaz si venía Guanchope con Díaz me quiero matar mejor mejor que no vino dejélo ahí entonces ya lo sabíamos hoy hoy lo que tenemos que hacer es si es el jugador que es elegido capitán tiene que estar en todos los rincones no hace falta no hace falta es bien pensamiento no se enoje ¿el arquero de qué no va? no de capitán el arquero no va listo bueno vos te fijaste cuántos arqueros hay de capitán en el fútbol argentino sí pero son arqueros que tienen qué sé yo salen míralo a Andú perdón la gente de Huracán me va a poner Andújar cuando vino acá salió corriendo por todos lados y Marcos es que muchos contra tiros contra tiros no lo vi salir corriendo a reclamar es que muchos arqueros muchos arqueros hacen lo de Andújar sabemos sabemos lo que fue como arquero en Huracán y las satisfacciones que le dio a Huracán Marcos Díaz pero también sabemos lo que es como persona perdónenme entonces me extraña ahí ahí escuché que estaba está viendo la repetición del partido de Huracán doctora que oído que tiene carbone piense pero no puede ser ¿dónde está la doctora? no, no estoy viendo la repetición del partido no yo escuché muchas veces ciertas jugadas en mi twitter no Gustavo Torres dice que Talleres mandó un escrito contra esto del bar yo creo que como todo se tiene que hacer en conjunto se tienen que unir varios equipos que se ven perjudicados por esto para que esto sea algo claro que sea bien cristalino para todos los equipos que están jugando en la liga profesional no sé pero que uno solo mande una golondrina no hace verano a mi me parece que tendrían que unirse todos los equipos que realmente se ven perjudicados y creo que hay muchos que se ven perjudicados yo ayer le cobraron un penal a Banfield realmente no sé pidieron disculpas hoy le clavo el puñal a mi vecino y después le pido disculpas la verdad es una vergüenza es poco serio es poco serio o somos tan sudacas con todo respeto le digo para no saber manejar el bar no la verdad que como nos aguantamos tantas cosas una más nada más pasa me parece que es esa la línea disponible la línea disponible es 491 9067 no te olvides seguí mandando dos numeritos banderín y dos entradas para ver mañana Huracán Colón un partido donde todos los quemeros tienen que ir a lentar a lentar disculpe disculpe carbone si el banderín ya se soltó el banderín que faltaba está todo y lo tengo guardadito el del lucho quemero que se lo ganó él bueno perfecto ahora oyente a ver saludelo buenas noches hola buenas noches como va como va escúcheme marcos día no puede ser este capitán del equipo ahí estamos hay que poner un delantero un tipo que tenga huevo que vaya que esté arriba que hable que no sea apático claro ya está hecho que se deje de joder que se dedique por favor hay que conseguir un arquero joder hay tantos arqueros este nos equivocamos nos equivocamos eh perdón ¿cuál es su nombre? Alberto Alberto pero lo pedí a la gente Alberto de dónde? ¿cómo? Alberto de dónde? de Parque Chacabuco de Parque Chacabuco sí y bueno yo lo dije que a mí no me pito el sueño no va aparte una bolsa de papa a veces a veces no se ha dado partido yo lo aplaudí muchas veces todo pero ya está yo creo yo creo que yo creo que no se puede vivir del recuerdo no, no se puede no hablo nada mal de él no, no, no no, no lo digo futbolísticamente sí, sí, sí sí, sí no, no, no siempre nosotros somos giles después creo que tiene un buen sueldo no, no bien por eso mismo vino con muchas condiciones claro quizás por el suelo para mí que puso condiciones de ser capitán pero ¿dónde estamos? bien es que vino vino con la idea de ser él la figurita no sale cuando hay un problema no va al referir se le tira encima como hacen todos los equipos hacen eso señor todos los equipos no, es que realmente Huracán creo que también estimo datos para eso por todas por todas las negligencias que cometieron estos señores que tocan el pico sí, sí no, ya está ya está menos mal que no trajimos a Guanchope menos mal no tienen la culpa los dirigentes nada yo nadie mal yo no agradezco estoy diciendo una cosa futbolística como hincha fanático con los años que tengo de huracán viejo ¿cuándo vamos a ser grandes? si somos grandes sí, es verdad es verdad pero ¿querés participar por dos entradas o el banderín? si no querés las entradas el banderín ¿no? agradezco porque por razones salud no puedo bueno muchísimas gracias un abrazo muy buena la audición y lo sigo escuchando como siempre bueno desde ya muy amable un abrazo el programa de ustedes el programa de ustedes ustedes son los protagonistas exactamente doctora me reitera para Ribadero en Córdoba a qué hora en dónde y tenemos el árbitro todo a mano juega huracán martes 19 de abril desde las 19 horas por la fecha 11 de la Copa de la Liga huracán va a recibir a Colón de Santa Fe y los árbitros confirmados son Nicolás Lamolí Lamolina asistido por José Saborani y Javier Calegari siendo el cuarto árbitro Pablo Jiménez y en el bar sálvese quien pueda va a estar Silvio Truco y Diego Bonfá otra vez es el que nos tocó ahora con Tigre Silvio Truco me parece estoy equivocado no, no, no no nos tocó Truco ¿quién nos tocó? ahora te digo quién nos tocó bueno, no importa nos jorobaron Miguelito Flores desde Salta bueno, podemos hablar un poquitito sobre el partido el partido yo quiero saber huracán huracán no mereció perder perdón pero por eso porque no pude hablar nada pero por eso por eso Tigre lo superó huracán es una pregunta yo en el segundo tiempo que discrepé con Kudelka que dijo que ellos robaron la pelota esto y que el otro para mí Tigre se dio la pelota exactamente la pelota y se dio el campo de juego le entregó le entregó todo huracán y de contra y de contra logró ese gol porque sabía que huracán huracán se venía como un malón pero sin ideas con individualidades si bien ayer tuvo un partido bárbaro dentro de todo perdón el día viernes cristaldo también para mí un hombre que no se ve el trabajo hay mucha gente que no ve el trabajo pero que es este pelado factory donde solo en el medio campo solo 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 en el medio campo porque realmente no tuvo ayuda no tuvo compañeros no tuvo solidarios que vayan a darle una mano creo que también fue un muy buen jugador que tuvo huracán dentro del campo de juego tenemos que resaltar pero ya le digo seamos cautos por favor tengamos paciencia esperemos no nos creamos que tenemos al salvador al mesías si es un muy buen jugador vimos que tiene condiciones pero de a poco y como decíamos Tazamerlo paso a paso con este chico gato por favor no lo quememos no lo quememos por favor ahí está ahí está doctora en la conferencia le preguntamos que no la pude bajar y hay algunos medios que la resumieron que lástima que no salió la parte justo de la parte que habla de Gauto que lástima que lástima no en uno si salió en uno si pero sabe que no no le explico no no pasó no a ver si él lo hace si él lo hace debutar a Gauto de entrada frente a Tigre por qué por qué no en el segundo tiempo no lo hizo jugar unos minutos para ver si el pibe podía estar ya como preparadito para enfrentar a Tigre frente a un Barracas que realmente si entraba Gauto con la velocidad hubiese manejado se entiende ¿no? y sabe lo que respondió que los partidos no son banco de pruebas pero si no lo probaste con Barracas y me lo ponés de titular contra Tigre lo estás probando en un partido de primera o me equivoco de la cuesta no sé se contradijo se contradice bueno el tema es este que a mí me parece que no le quiso tirar toda la responsabilidad a este chico en Cancha de Huracán donde estaba el público presente era huracanense era quemero creo que por ese lado lo veo y también pienso que fue un manotazo de hogado que dijo vamos a probar a ver si me sale bien también yo me puse contento al verlo en el campo de juego y también me puse contento que el gol aunque no haya servido para el triunfo pero si no quedamos con zapateros como bien se dice que lo haya hecho Cordero espero que esto le dé ánimo le dé esas ganas esas ganas de demostrar lo que puede hacer y lo que hizo dentro de las divisiones inferiores de Huracán acá tenemos una gracias José María Sánchez pero igual viste que a veces nos coincidimos dicho por los jugadores de Tigre Huracán en el segundo tiempo nos superó y tuvimos que recurrir a defender el resultado yo no yo no lo vi tan así pero bueno son punto de vista es que mira creo que estudiantes Tigre algo de defensa y justicia creo que hoy son los equipos que realmente dan un lindo espectáculo y que saben trabajar los partidos creo que Huracán no está a la altura de estos equipos creo que Tigre hizo su negocio vacunó vacunó de entrada sí porque vacuna de entrada prácticamente y después esperó a ver la reacción de Huracán si bien Huracán tuvo un primer tiempo donde pudo empatar el partido y también pudo ponerse en ventaja pero no fue así hoy no es crear nada más lo importante es convertir concretar quiero tener tres jugadas por partido y que esas tres jugadas se concreten terminen tocando la re la pelotita tocando la re lamentablemente Huracán por ahí crea 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 pero no lastima es tibio tibio los golpes de Huracán son débiles es como como si fuese un boceador hay boceadores que parece que lo están matando al contrario y sin embargo son golpecitos nada más son golpecitos nada más creo no sé creo que Huracán igualmente hubiese sacado un empate que era lo más correcto que había pero no podemos seguir diciendo la mala suerte la mala suerte se tiene pero también tenemos que buscar nosotros la suerte de qué manera doctora pregunto ¿vio alguna jugada colectiva de Huracán donde tres o cuatro hombres tocaron la pelota hasta llegar al alto no esas paredes que antiguamente veíamos esas jugadas de equipo esas jugadas que realmente decían ay tendría que haber terminado el gol por la jugada pero igual qué bonita jugada qué creo que no bueno tenemos un oyente en línea hola buenas noches preséntelo ahí está Daniel ¿cómo le va Silva? ¿qué tal Silva? ¿cómo va? ¿cómo le va? vamos a a pedirte que vos sos un hombre que sabe al resumir todo porque nos queda poco tiempo y tenemos sorteos Edu dos palabras dale Huracán hace 50 años que es así bien así lo veo yo por eso hace 20 años que le puse canes en este momento es un club de barrio he hablado me he apersonado a la a la sede hablar que me digan qué situación dice no fuimos grandes ahora somos un un club de barrio no me dijo un club de barrio muy bien muy respetuosamente me atendieron concretamente no va a cambiar además en la sexta fecha yo en facebook no sé en qué audición lo puse este equipo no puede clasificar entre los cuatro primeros es lastimoso es un equipo que no juega nada que no patea al arco y hay algo fundamental hay un problema interno entre jugadores que son malos ciertas excepciones son malos y el técnico el técnico habla yo lo escucho es un filósofo no lo entiendo futbolísticamente no le entiendo lo que habla si no no se contradice a veces decirlo no es que no le entiendo lo que dice no le entiendo dice cosas que no no o dice mi equipo juega así habla lindo no bueno lo que estoy diciendo es un filósofo tiene buen léxico no 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 en eso sí ojo ojo el técnico con los jugadores no va más con con el camarillero que puede ser el arquero el número 8 se fue a la casa hace cuatro partidos que nunca me gustó el número 8 digo eh saben bien el que juega ahí atrás de full-on que hace que juega de full-on me estás hablando de Johnny Galván claro vos escuchaste lo que dije no no escuchás porque no ves Facebook en la previa y el día en la previa ¿no doctora? antes del partido Tigre ¿sabes que estuvo trotando antes de jugar con Tigre? trotó los días previos al partido diferenciado diferenciado trotó y yo lo vi con mis ojos y que y que me desmienta alguien salió caminando ¿cómo se dice? cojo cojito arrastrando una pierna viene arrastrando una dolencia quizás no está al 100% pero y Tobio tampoco estaba bueno pero a mí me parece que tiene que darle lugar a un compañero que esté en buenas condiciones por el bien del equipo y por el bien de él Daniel exacto Daniel yo me acuerdo cuando empezó empezó el campeonato que le ganamos lastimosamente lastimosamente a Lanús que Lanús ya venía destrozado le ganamos 1 a 0 pateamos 3 tiros al arco y usted dijo el que se pone la camiseta de huracán tiene que jugar con el corazón usted vio que algún jugador de los 11 de los 15 que jugaron juegan con el corazón alguno ese chico que entró el otro día que es lastimoso ese chileno pero tenía un miedo total y saca a Ibañez que podría estar lesionado y lo deja a él y lo deja entonces por eso mismo creo que ayer perdón Silvac por eso mismo creo que ayer el técnico se dio cuenta y dijo y bueno todavía no está al 100% está falto de fútbol está falto de distancia está falto de todo pero necesito alguien que contagie a los demás compañeros y por eso puso a Lucas Meroza Silva mañana cambiará a Kudelka otra vez equipo y te despido con esta no la verdad que sinceramente yo lo veo y estoy sufriendo los 90 minutos para mí mañana se pierde de nuevo y no pero hay un problema interno la comisión la comisión de fútbol tiene que intervenir para eso hay una comisión de fútbol y hace 50 años que hay comisiones de fútbol le dejo la inquietud un abrazo grande para todos gracias Dani vamos a hablar ya de lo que puede ser mañana doctora con los bueno el equipo el partido del día viernes vamos a concretar esto como lo vio usted ciérrelo como lo vio usted o sea que como dice usted que vi que vi dije primero Meroza no tenía que haber jugado Gauto no tendría que haber debutado Galván sabiendo como estaba no tendría que haber jugado hubiese puesto Valenzuela en el lugar de Soto que a mí no me representó nada el técnico sí dijo que sí a mí no me demostró absolutamente nada vi un Marcos Díaz dubitativo que sigue dudando muchísimo vi un Huracán que en el segundo tiempo intentó un Cócaro bastante perdido también porque no le llegan las pelotas al igual que Cristaldo porque no tenía compañía el Cristaldo del partido anterior desapareció en este partido un Huracán bastante deslucido que con ese empellón y un hombre menos pero sin jugar bien y que le prestó la pelota para mí como lo dijimos Tigre se acercó pero nada más y no hizo los cinco cambios hizo tres cambios nada más Judelka sí exactamente hizo tres cambios ¿por qué no hizo los cinco? y realmente me parece me parece que estaba perdido en el Banco del Supremo ya no sabía qué hacer sin poner sin sacar no sabía realmente vamos mañana a formar el equipo que nos puede parecer que puede salir al campo de juego jugará Toranzo de entrada se animará Kudelka cortito Daniel así metemos ritmo y hacemos los sorteos yo quiero yo quiero yo quiero un equipo ligero mañana yo quiero un equipo que vayan todos al frente y que corran y si ponemos mañana a Toranzo y a Cristaldo dejamos Guacho el medio campo con Fattori nada más con Fattori nada más entonces me parece que eso no le hace bien Huracán aparte Huracán no tiene esos delanteros que ayudan a los marcadores de punta que le frenan el ímpetu que tienen los jugadores contrarios para subir entonces yo creo que eso tengo mis dudas que puedan que Huracán con la entrada de Toranzo cambie cambie radicalmente el tipo de juego Huracán necesita mañana salir a ganar y necesita ritmo y necesita melodicidad explosiva Huracán que no la tiene donde los jugadores de Huracán siempre les cuesta cinco para el peso bien a ver si me siguen los dos me van asentando Mesa Soto Galván Otobio Otobio porque hasta ahora no está confirmado Meroya e Ibáñez vamos bien hasta ahí de la apuesta y a mí me parece que sí yo igual igual sin lucir porque no es gran cosa pero en los últimos partidos se estaba teniendo una leve delantada y me parece que sería bueno Tobio si está bien al 100% y Meroya porque Galván lo vengo diciendo tiene hace una deca y una tiene una nana igual tiene una nana pero hasta ahora la nana la tiene ahora pero no la tuvo desde que vino Huracán no la tiene una nana bueno a mí no no me fue el hombre que tenía que hacer titula se nos lo acaba Fattori Cristaldo vamos bien ahí perdón Fattori Cristaldo Fattori Cristaldo sí el 8 no no Candia sí Candia por ese dedo Candia sí Cócaro Cabral y Gauto le va sí le va de la cuesta a Candia a bajarlo a luchar la pelota de 8 y bueno yo creo que es el que más siente de hacer ese trabajito el que viene haciendo el trabajo sucio durante muchos partidos esperemos que esté enchufado para hacerlo le va y si no darle la oportunidad al Pato qué sé yo como para que se junte a un cristal lo inventen algo Daniel dale sí dale yo me gustaría ya te digo 3 a 0 el Pato a la Cancha quién quiere que le diga 3 a 0 y el Pato a la Cancha ya nos estamos despidiendo no nos podemos dar el lujo de perder una pelota en ningún rincón del campo de juego bueno vamos rápidamente nos despidimos de la página del Globo de Primera vamos a publicar a los ganadores cierro aquí desde la página del Globo de Primera y seguimos en la página de Estación 1550 gracias por haber estado ahí sí salude chau 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 seguimos